bienvenidos a este mini tutorial sobre cómo cargar horas es importante realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas ya que permitirá una mejor visibilidad del tiempo invertido por cliente y proyecto así como también brindará visibilidad al project manager de la capacidad en tiempo real para asumir nuevos trabajos core tiene varias formas diferentes de realizar un seguimiento del tiempo y en este vídeo nos centramos en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático primero iremos a la sección de horas acá encontraremos dos columnas confirmado y sugerido la columna confirmado muestra el tiempo que ya ha computado para esa tarea el tiempo sugerido se genera a través de la inteligencia artificial en función de sus interacciones con la plataforma a través del aprendizaje automático core registra las interacciones que tenemos mientras trabajamos en la plataforma y luego sugiere el tiempo que se dedicó a una tarea específica es decir si entras en una tarea compartes mensajes cargas archivos y más corto mar a estas interacciones aprenderá de ellas y luego comenzará a sugerir horas trabajadas en la tarea dada simplemente haga clic en la burbuja azul con la sugerencia y automáticamente se registran las horas